Nos acercan algunos casos como los que mencionás, no desde ahora, desde que avanzó la resolución de la jueza del juego número 5 de La Pampa, donde se dio lugar al amparo. Algunas empresas lo cumplen, otras no, y sucede el caso concreto que vos mencionás, cuando estás por terminar de pagar las cuotas, te exigen que pagues lo que todavía no afrontaste porque sos beneficiario del amparo. Bueno, frente a eso nosotros tenemos tres vías, la primera es accionar judicialmente como lo estamos haciendo, plantearlo en sede judicial, la segunda que también lo estamos haciendo con el equipo jurídico que nos acompaña, es hablar con los abogados de las empresas administradores de los planes de ahorro, porque es un requerimiento que la justicia no ordenó, la justicia no ordenó pagar el diferencial, de hecho eso es lo que se está discutiendo en la justicia, ¿qué va a pasar con ese diferencial? Nosotros pedimos que se exija un índice de variación salarial, es decir, que de lo adeudado la mayor parte lo ponga la administración del plan de ahorro, no el ahorrista, básicamente porque no puede o porque no lo tiene. Las administradoras les están diciendo que este amparo no está vigente, que no tiene vigencia, por eso es que le está llegando en algunos casos incluso una notificación judicial. Bueno, está vigente desde el año 2019 el amparo, tiene fecha de agosto de 2019, no solo está vigente desde esa fecha, sino que está ratificado por fallos de la Cámara y por el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa. Lógicamente esta postura de las empresas, de las administradoras de los planes tienen que ver con desconocer este fallo de la justicia. Pero bueno, Michael S.P.S., la justicia de la provincia de La Pampa se ha puesto inéditamente en el país, se ha puesto a favor de los ahorristas, que es un dato que es importante tener en cuenta. Por lo tanto, dentro del distrito de la provincia de La Pampa hay una justicia que se expidió a favor del sector menos pudiente o más desfavorable de la relación de consumo, como son los ahorristas. Por lo tanto, las administradoras de los planes, que la mayoría tiene domicilio en Ciudad de Buenos Aires o en distritos más densamente poblados, en la provincia de La Pampa deben cumplir con la justicia provincial. Recién citabas qué le están recomendando a la gente. Primero que nada, que no paguen esto. No, por supuesto que no, porque no es una exigencia que pueda llegar a hacer la empresa, básicamente porque lo que está cuestionado judicialmente es eso, digamos, es ese diferencial. Por lo tanto, es una exigencia que la administradora del plan de ahorro hace sin consentimiento de la justicia al respecto. ¿Sigue habiendo apelaciones? ¿Continúan las empresas llevando adelante estas acciones? Sí, las hay. Y yo les recomendaba a los abogados, y no a tono de chicana, sino a tono de que sean más eficientes los fondos de las administradoras de los planes, que utilicen eso porque cada vez que pierden una acción judicial, cada una de las administradoras de los planes, Volkswagen, ProShot, Renault, han presentado apelaciones, y por cada una de las instancias de apelaciones pagan costas, que en algunos casos son cuantiosas. ¿Por qué no utilizan esos fondos para compensar a los ahorristas que le han aumentado el valor del auto en los últimos dos años de manera desproporcionada a los índices inflacionarios? ¿Por qué no utilizan esos fondos para pagarle a los ahorristas el diferencial y no para pagarlo a los abogados en accionar judicialmente? ¿Por qué no utilizan esos fondos para pagarle a los ahorristas el diferencial?